Bueno, mis amigos, pues, seguí subiendo la montaña y en el camino, pues, me topé con otros dos toros salvajes, ¿no? Bueno, creo que es una vaca y su cría, una es casi completamente negra, me parece que esa es la vaca y la cría es, este, como cafecita, ¿no? Bueno, me acercaría un poco más, espero y no me vayan a atacar, bueno, estos son más, más tranquilos que los machos y, pues, no, creo que solo son un par de becerros, mis amigos Pues, no se ve muy grande esa, esa becerrita, como para que ya haya tenido crías Miren Estaría chingón llevárselos, ¿no? Ese cafecito para Pues, para tenerlo como, como ganado, ¿no? Pero, pues, me parece que estos animalitos, aunque son salvajes, tienen dueño Vaya, estos se ven mucho más flacos que el toro que encontramos anteriormente Miren Y, pues, aunque se ven bastante flacos, yo Pienso que esa Vaquita o becerra negra con esos cuernos que tiene ya me puede chingar, ¿no? Le calculo que ha de andar cerca de los 180 kilos o Exagerando los 200, pero A pesar de que no es muy grande, considero que si me llega a cornear, sí me puede andar matando, ¿no? Acá Trataré de acercarme solo un poco más Ahí va el pendejo de mi perro, espero que no lo Los vaya a espantar Y, pues, sí, son dos becerritos, mis amigos ¿Eh? Miren Allá van Tratarán de correr Ya no creo poder volver a verlos, mis amigos, pues Puesto que estos animalitos son demasiado ágiles Demasiado, demasiado ágiles Putana No, ahí están Mis cachorros están peleando con ellos Oh, oh No, creo que procederé a quitárselos, no sé que los vayan a lastimar No, no, no